Mirá sin trabajo, no pude pagar la biblioteca, o de Ocupa o en la calle. Obtuve la adacción en pago, pero igualmente me quedé en la calle. Me quedé sin trabajo, sin ayuda, sin paro, me echaron. Nos quedamos sin trabajo y nos aceptaron el piso en la ciudad de Pago. Entonces nos encontramos en la situación de que no teníamos ni trabajo ni casa y la Pago nos creció el piso. Que se han recuperado dos edificios de propiedad de la UNIN y de Cataluña Caixa en la ciudad para albergar a familias. Once familias sin vivienda se beneficiaron de ello, entre ellas yo. Y nosotros. Y yo. Y nosotros. Llevamos un año y medio luchando por alquiler social. El 17 de mayo de 2013 firmamos los contratos y nos dieron las llaves de nuestro alquiler social. Ya mis llaves, por fin se acaba todo, con intimidación, cuídame alquiler social. ¡Viva la Paga! ¡Viva la Paga! ¡Viva! ¡Viva! tener algo de sencillamente dormir en un coche, pues hoy en día tener un piso con su contrato y en condiciones como cualquier persona nunca quiere.